Seguimos a Charly, no se quien es Charly Yo soy Foxtor también Seguid a Charly, seguid a Charly Vamos a acomodar a Charly A Charly por qué, a Charly por qué Dejadme, dejadme Al loro con Charly, al loro eh Haznos una ruta por el mapa Pues mira, aquí tenemos Aquí tenemos como un monumento De mierda En forma de pene Continuamos por aquí Continuamos por aquí, vamos a Un túnel que está cerrado por horas Ahora mismo Vamos por aquí y se acaba el mapa Nos metemos por aquí ¡Quietos todo el mundo! ¡Quietos todo el mundo! ¡Para atrás! ¡Para atrás todo el mundo! Vale, vale, buena gente, buena gente Eh, eh, Romeo, Romeo, fuera de aquí Tranquilo que te esté haciendo escudo humano, pargelita Sí, 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 ya ¡Bravo, bravo, bravo! Edificio enfrente, edificio enfrente Sígueme, sígueme, sígueme A mí no me dispares, eh No me fío Mierda, mierda Yo soy bravito Aquí hay una azotea, aquí hay una azotea Hay una azotea, azotea, azotea ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Romeo, tira! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Madre mía, aquí se lió, aquí se lió! ¡Ahí va! ¡Hijo de...! ¡Toma, hombre, pingao! Es que sabía que este tío me ocultaba algo ¡Hala, chaval! ¡Meno mal que me he caído! ¡Qué suerte he tenido! ¡Eh, eh, eh! ¡Está aquí, está aquí en la casa! ¡Es verde! ¡Está aquí, míralo, míralo! Sí, sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo Está ahí dentro ese pargelich ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? Pargelich 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 Por la pistola tiene que... ¡Eh! ¡Ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido! ¡Amigo! ¡Chao! Vale ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Aquí ya no hay más, no hay más compañero! ¡Que me va a pillar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Miko! ¡¿Qué? ¡Tranquilo! ¡Mierda! No puede ser Es india ¡Mira, tiene una voz el de la piscina, este! ¡Méterle un tiro! ¡Mátalo, no, no! ¡Que le he visto el cuchillo! ¡Que lo ha sacado al principio sin querer! ¡Pegadle un tiro! ¡Pegadle un tiro! ¡Pegadle un tiro a india! Ah, mira, 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 como intentaba decir que no era el para... Dale, dale, pegadle un tiraco de esos que diga madre mía No soy yo, no digo como nos fuéramos a disparar, ¿sabes? Claro, claro, de esos que se arrepienten, ¿sabes? Por favor, dejas a la muerte Tío, pegadle un tiro a India, por favor India morado, eh, India morado A mí no me disparéis que yo no tengo nada Reventad a India, por favor El moradito que está ahí arriba, mírale, India Ese, ese, ese Vaya, hombre, bueno Tío, disparad a Mico, macho, disparad a Mico, ¿qué os pasa, tío? Vaya, hombre, vaya, hombre Vaya, hombre Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, morado, está aquí, está aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me ha echado un lío Mírala, 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 pero qué lío Mío, pero disparad Me ha disparado, coño, me ha fallado Hay que ser otra vez A ver, salta, salta, tres shots Dispara, dispara A mi, pero ya, ayúdale Si es que me llaman al timbre, dependemos todos de él Tío, que me han llamado al timbre Estoy FK ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Vamos, tío! Vamos a matar a Levi, que no está Sí, sí, yo lo veo Yo creo que va a ser él encima Sí, 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 sí O el del cuchillo o el de la pistola, que no miramos ¡Oh! ¡He visto el cuchillo! ¡He visto el cuchillo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué cuchillo de qué? ¿Cuchillo de qué? ¿Cuchillo de qué? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? India, India se llamaba Vale, vale ¿Quién lo tiene? ¡NSCIOH! 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 ¡Yanqui! ¡Soy India! ¡Ven aquí! ¡Para irse... ¡enviarte de desarrollo! ¡Vamooos! ¡Vamoooos! ¡Que susto me ha dado, tío! ¡Pero tío, ¿quién tira la pipa? Un parguelita, un parguelita ¿Alguien ha muerto? ¿Ha salido uno de la Casa Blanca? ¿Qué? De la Casa Blanca ha salido uno No empieces con el sanseo No empieces con el sanseo que te veo Espera, espera, espera ¿Ha muerto Fargan? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está en el medio En el medio, en el medio, viene por aquí ¿Yo? ¿Pero qué medio? Pero si yo soy inocente, ¿qué dice? Ya, ya El de morado ha matado a Fargan Que yo no he matado a Fargan A no ser que digas el otro morado que eres tú, que está ahí arriba Mira, Willy es el traidor y Abel es el policía, seguro ¿Este tío ha reventado al de morado que está en el medio? ¿Le ha matado a Fargan, macho? Yo le reventaba, yo le reventaba al de morado Mal rollo, mal rollo Yo soy inocente, macho Tío, que ha matado a Fargan, macho, en nuestra cara El de morado Nadie vengo ni muerto ¿Cómo le gusta a Willy, tío? ¿Cómo le gusta a Willy? Pero que está muerto Fargan, que ha salido de la Casa Blanca Abel, esto, el de morado Tío, ¿me ha matado al de morado? Tío, que yo soy el de morado y soy inocente, macho Que alguien vende mi muerte, por favor El de morado es tú, tío El otro de morado Hay muchos morados aquí, hay otro de morado Yo creo que es el verde este, asqueroso, eh ¡Ah, he visto al de rojo con un cuchillo! En este cao Ya está, ya está, ya estamos El de morado no podía ser el asesino Porque tiene una pipa Pues el de rojo, el de rojo ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡Para, Lee! ¡Para! Es que le quedaba más bonito si lo mataba después Toma bonito, toma bonito Toma bonito Comienza una persecución sin precedentes Se queda enganchado el asesino ¡Vamos! ¡Pimpollo! ¡Hijo de una hiena! ¡Sí, señor!